Imagínate llevar a tu entrenador personal, a tu nutricionista y a tu psicólogo siempre contigo. Pues es tan fácil como descargarte la nueva app Quiero Cuidarme de KV, el sistema más práctico, ágil y rápido para cuidarte diaria. Así tendrás toda la información para saber cómo estás, si tus hábitos son saludables y cómo puedes mejorarlos. Te invitamos a probarlo. Entra, regístrate y solo tendrás que responder a unas simples preguntas que nos ayudarán a conocerte mejor, saber cómo eres, cómo te sientes y cuáles son tus hábitos. Y podremos proponerte un plan a tu medida, con unas pautas personalizadas, consejos preventivos y un seguimiento constante para mejorar tu dieta, tu actividad diaria y tus niveles de salud. Y puede conectarse con cualquier dispositivo electrónico. Para compartir tus datos y ofrecerte información y avisos que te serán muy útiles. Porque solo conociéndote bien, podrás cuidarte mejor. Entra en la app Quiero Cuidarme de KV y te ayudaremos a subir tu índice de vida saludable. ¿Empezamos? Gracias. 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 Gracias.